especialista cuenta para zona rosa las tendencias tecnológicas del 2019 en el siglo 21 los protagonistas del mundo han sido el desarrollo tecnológico y el surgimiento de las redes sociales hace 30 años salió el primer celular al mercado con el sello motorola pero las tendencias por supuesto han cambiado demostrando gran evolución los son los que marcan tendencia hasta 2019 es el samsung galaxy s 9 tenemos el iphone x tenemos el iphone x s más y el iphone x s más pro que es un teléfono que ronda aproximadamente los 5 millones de pesos también tenemos lo que es el huawei may 10 es un teléfono que ha salido muy bueno y eso es lo que está marcando tendencia en este momento y en qué innovaciones tecnológicas hay lo último que ha marcado tendencia en este caso es lo que es más que todo el espacio porque hay mucha gente que se que se queja del espacio de su teléfono ya los yo lo que son los fabricantes están manejando teléfonos de 256 512 megas y hasta una tera que lo está manejando samsung está mandando a por en este momento el hurto a celulares ha sido el antagonista de estos tiempos lo que ha llevado a aumentar la seguridad en los equipos móviles pues más que todo la tendencia tecnología más que todo se enfoca la seguridad en este momento ya los teléfonos manejan una seguridad que es desbloqueo facial o desbloqueo y biométrico más que todo solamente se ha desbloqueado solamente colocando su cara o leyendo lo que es el iris es lo que está marcando su tendencia speed cell cuenta con un servicio técnico especializado aquellos teléfonos muertos o que no funcionen su personal está altamente calificado para solucionar hasta el más mínimo detalle en este servicio técnico tenemos herramientas de alta tecnología para poder brindarle solución a su teléfono por ejemplo contamos con microscopios con ramitas de calor de alta tecnología en el cual vamos a poderle brindar solución a su teléfono que no prenda que no cargue que no encienda que de pronto se estuvo en vacaciones y se le mojó el teléfono que de pronto se le fue a la piscina todo ese tipo de teléfonos tienen solución ya que contamos con un laboratorio altamente calificado para brindar solución a su caso estos profesionales de la tecnología están ubicados en la carrera 27 número 34 06 barrio salesiano tuluá valle y acá los esperamos para cualquier tipo de duda si quieren comprar teléfonos y quieren reparar teléfonos somos especialistas en ipad en macbook en samsung en iphone todo lo van a encontrar en este lugar horario tenemos horario de lunes a viernes de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche jornada continua y los sábados hasta las 5 de la tarde todos quedan cordialmente invitados a visitar speed cell en tuluá y volver a darle vida a ese teléfono que da por muerto